Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Enorme caos vial en el puerto de Acapulco Bloqueos y paro de labores por todos lados Y todos con un mismo propósito Exigirle a Evodio Velázquez que cumpla Y que ya pague Presidente Evodio, paga por favor Tenemos familia que mantener Toma protesta como nuevo comandante de la novena región militar El general de división diplomado del Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez Quien asegura que la violencia en el puerto Es por pugna de grupos delincuenciales Estos hechos son producto de una pugna entre organizaciones delictivas El gobernador del Estado Héctor Astudillo Afirmó que el reacomodo de las fuerzas políticas Reclama cambios en materia política, económica y social Denuncia a policía auxiliar La corrupción existente en esa corporación Y la falta de uniformes y equipo de protección para prestar el servicio A más de 10 años de la construcción del edificio inteligente Ya debería tener una funcionalidad Para que se aproveche el recurso económico Que se utilizó en él Afirman profesionistas porteños No hay marcha atrás a las reformas aprobadas Por el Congreso en Guerrero Se tienen que aplicar las modificaciones Conforme a los artículos 14 y 701 Aseguró la diputada Pilar Vadillo Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde ya de jueves Jueves 2 de agosto Un saludo cordial para usted que sintoniza Desde luego y un agradecimiento muy especial Para usted que nos acompaña en el 89.7 FM Gracias a usted también que desde luego nos está viendo En la liga www.enfoqueinformativo.mx En TV Online Muchísimas gracias Y también totalmente en vivo en todas las redes sociales Saludos cordiales para usted que nos ve en Facebook En Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter Estamos en todas Muchísimas, muchísimas gracias En este jueves 2, 2 de agosto Saludos cordiales para ustedes Y bueno pues un día de muchísima, muchísima información Y vamos ya a la información local Enfoque local Acapulco Hoy no ha sido un día fácil para los acapulqueños Ha sido un día de protestas De protestas reales De protestas que tienen sustento De protestas de ciudadanos Que trabajan para este ayuntamiento Que preside el aún Evodio Velázquez Presidente de Acapulco Afortunadamente ya menos de dos meses Para que se largue Y todo esto, señoras y señores Tiene en jaque al puerto de Acapulco Todas las protestas son precisamente reclamos Ya paga Evodio Ya paga Evodio Ya paga Evodio Ya paga Evodio Eso habla De la administración desastrosa Económicamente hablando De Evodio Velázquez Junto con sus nuevos ricos Que eligió así Pero con ojo perfectamente definido Para saber Quienes si le servían Para lo que está haciendo De salir de pobre En tan corto tiempo Junto con ellos Mientras Los humildes trabajadores Sí Los humildes trabajadores Los de saneamiento básico Los de Capama Los de la empresa recolectora de basura Amas de casa Que también Pues exigen obras y servicios Siguen totalmente En un gobierno fallido Y Evodio Si alguien sabe Donde está Evodio Pues que levante la mano Porque Evodio Ni siquiera da la cara Lo poco que se sabe de él Es sus entrevistas que da O sus cosas que publica Y que realmente Hablan ya De el rebase total El rebase total De este joven Metido a político Y que en algún momento Los ciudadanos de bien Queremos un escarmiento Para este tipo de políticos No hay otra Más que cárcel Para Evodio Velásquez Voy con Ignacio Hernández Nos vamos hasta esta zona Del Palacio Federal Con plena costera Miguel Alemán En el Zócalo de Acapulco En donde trabajadores De la empresa Que recolecta la basura A las cuales se les debe Dinero Dinero Nómina 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 No les paga Y aparte de eso También Tendremos eventos En el cruce del Cayaco Donde también Trabajadores de Capama Que ya les deben Más de un mes No les pagan O sea Eso es increíble Esto no se había vivido Créame usted Y por eso Nos atrevemos a subrayar El peor ejercicio municipal En la historia de Acapulco En este momento Lo estamos viviendo Con Evodio Velásquez Nacho Hernández ¿Qué está pasando Allí en plena costera Miguel Alemán Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Me encuentro justamente En la puerta Del Palacio Federal Que se encuentra tomado Por vecinos De 10 comunidades De Acapulco Allí también En frente de nosotros En Palacio Federal Sobre costera Caillón Están los trabajadores 75 para 6 actos De la empresa Recolecta Sociedad Anónima DSB Bueno Así como hay Mírcoles de plaza También hay jueves De plantón En Acapulco Bueno Este jueves De bloquear en la costera Con cartas Y consignas Empleados De la empresa Recolecta Bloquearon La costera Miguel Alemán La principal arteria De la ciudad Y además Turística Reclamando que el ayuntamiento Le pague Tres quincenas Pendientes A la empresa Recolecta Y esta a su vez Les pague a ellos Esta mañana También con dos unidades Recolectoras de basura La unidad 01 Está frente a ella Y la unidad 04 Bloquearon Parte de la Producando desde luego Pues lamentable Molestia De autobudistas Urbaneros Y también De peatones Porque Pues aquí fue Un embudo En esa parte Del Palacio Pero escuchemos Que dicen Los trabajadores Inconformes De recolecta SADCB Todos somos un equipo De trabajo Trabajamos para la empresa Recolecta SADCB Entonces El problema aquí Nosotros es que Se nos adeudan Tres quincenas Pues Y pues los jefes Nunca se nos han escondido Se han dado la cara Pues pero Han comentado pues Que el ayuntamiento No ha sido Puntual en los pagos Ha habido muchos rezagos Y todo Y pues no es oficio Decir Que sabemos Que el presidente Ha tenido Un desfalco Demasiado Que Pues no es Un secreto a voces Entonces Pues nos pasa A afectar a nosotros Los trabajadores Reclaman El pago de salarios Prestaciones Además Que le deben También Además Nueve meses A la empresa Por eso no se puede Pagar completamente Pues Tare lo que Ya justamente Han ganado Esto que es lo que nos dijeron Lo que estamos haciendo Pues es para que Un llamado Pues a las autoridades Tanto Estatal Como local Digo el estatal Porque puede intervenir Que son tres quincenas Que se nos adeudan Alrededor de 75 trabajadores Somos los que Estamos laborando Entonces Ya tres quincenas Pues como que ya Ya pesa Y pues es lo que Nosotros estamos pidiendo Nada más Nosotros estamos preparados Tenemos los camiones Y todo Para el momento Que caiga nuestro dinero Pues nosotros nos ponemos A laborar Y ahora Estamos viendo Que hay camiones blancos Rentados Los está haciendo Con el fin De no pagarnos O que Entonces Ya los hemos visto Y vemos que están Rentando otros camiones Y a nosotros Nos están aureando Son como esquiroles Digamos Son como esquiroles Exactamente Entonces si nosotros Llevamos dos años Siete meses Laborando No se nos hace justo Pues Efectivamente Auditorio Así como Para no pagar De las tres Sinneros Que les debe El gobierno municipal Ha contratado Otra empresa Recolecta La basura Esto va a significar Pues más adeudos Más Más quejas Y esto se va a hacer Como una bola de nieve De adeudos salariales Y bueno De acuerdo con los trabajadores Del ayuntamiento De esta empresa La recolecta Les deben También pues Nueve meses Decíamos Por los servicios prestados Hasta el momento Esto fue lo que nos dijeron El ayuntamiento Me adeuda Son nueve meses Que hay de adeudo Pues para la empresa Y pues ellos No se han escondido Ahí han estado Van a la base Ven Y todo Y pues nosotros Estamos laborando Porque Somos de Acapulco La mayoría Todos somos de aquí Tenemos hijos aquí Se nos hace injusto Ver con este cochinero Son focos de infección Tenemos nuestros hijos Que pasan por ahí Queremos Acapulco Por eso lo hemos demostrado Trabajando Aún así Sin que nos paguen Las tres quincenas Pero yo pienso que Y ahora sí Ya es justo Pues por la necesidad Que hay Y la escuela Y todo Auditorio en este momento Sigue bloqueo De parte de dos unidades La 01 y la 04 Afortunadamente Estaba fluido el tráfico Incluso ahorita Está descierta la costera Pero hace dos horas Estaba el caos Vial Por este bloqueo Intermitente Que hicieron los trabajadores Pues de recolecta También justamente En la puerta Del Palacio Federal Este es un plantón De vecinas De al menos Diez comunidades De la periferia Ellas están agrupadas En mujeres solidarias Tomaron el Palacio Las obras que prometió El Gobierno Municipal Y no las ha cumplido De esto nos da cuenta La señora La maestra Rosario Merlin Y esto fue lo que dijo En el plantón Solución Solución O le haremos un plantón Solución Solución O le haremos un plantón Ingeniera Meraza Pedimos A través de este medio Su presencia En esta En esta explanada Compañeros ciudadanos Compañeros de lucha Hoy exigimos La presencia De la Secretaria De Obras Públicas La presencia Del Secretario De Finanzas El Secretario De Planeación Ya está aquí Porque queremos Saber Dónde está El dinero Quién se llevó Y quién se quedó Con ese dinero Queremos decirle A la Secretaria De Obras Públicas Que se presente En estas instalaciones Bueno Nos prometieron Obras de gobierno Municipal Y no las han cumplido Entre ellas La Universidad Pedágica Nacional Algunas aulas Y el caso De la Escultura Que está allá Por la poza Cerca del aeropuerto Están bailando Por ahí En la danza Los millones Cuatro millones De pesos Si no aparece Aquí vamos a estar Y si es necesario Irla a buscar A donde sea Vamos a ir A buscarla Queremos Que nos informe De ese dinero Y de esas obras Además De tres por uno Hay obras Como la Universidad Pedagógica Nacional En donde también Y la Casa de la Cultura De el aeropuerto Quedaron Incompletas Esas Y en unas No se realizaron Son cerca De cuatro millones Y le dieron Y le dieron La instrucción Al empresario Que ese dinero Que le habían pagado Para esas obras Hiciera La remodelación De Sonatur y Turismo Y ni le pagaron Lo de Sonatur y Turismo Desvió ese recurso Y no hizo las obras Bueno y las consignas Nos hicieron esperar Gritaron Algo contra El gobierno municipal Y el rosario El rosario de quejas Tenemos hambre Dice aquí Páguenos Evodio Paga Presidente Evodio Paga por favor Tenemos familia Que mantener Es uno de los cartelones De los compañeros Evodio Amigo Del marrano Y del cochino Buenos días Vengo de la Colonia Esperanza De San Agustín Sección 1 El tanque Nosotros No tenemos Agua potable Este Nos están haciendo Una obra Pero no las van a terminar Porque Supuestamente El presupuesto No alcanza Y en este momento Se encuentra Una comisión Negociadora En el segundo piso De Palacio Federal Y aquí afuera Esperan las vecinas Algún documento Firmado Para que Pues finalmente El término Nosotros están pendientes Como lo que ustedes Escucharon Las aulas De la Universidad Pedagógica Algunas de ellas Y también La Casa de la Cultura Algunas calles En la periferia De la ciudad En las colonias Como Agua de Perros Al Cipuedes Un Chito Y este Fue pues el Rosario De Quejas Y sigue el plantón Aquí están de manera Indefinida Hay una cocina Ahí con Esperando Frijoles Arroz Agua de Jamaica Y bueno Hasta aquí el deporte Muy buenas tardes Nacho Lo más seguro Es que regresemos contigo Al término de este noticiario Para que te mantengas ahí Y si tienes algo que informar Desde luego Sería conveniente Que lo dieras a conocer Gracias de momento Nacho Hernández Mi compañero En plena costera Miguel Alemán Ahí en la altura Del Palacio Federal En donde ya usted escuchó Pues obviamente Lo que le gritan Lo que le gritan a Evodio No tendrá pena Yo creo que ni la conoce ¿Verdad? Ni la conoce Es tan 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 liso Como dicen por ahí En mi tierra Que no es la tierra de Evodio Este Que realmente Todo se le resbala Así de grave Esta situación Que se vive De reclamos De repente En una ocasión Por ahí le escuché a Evodio Decir que éramos nosotros Este medio No No Evodio Es todo el pueblo De Acapulco Quien te reclama Tu mal gobierno Tu corrupción Nombraban a la señora Esta merasa Nombraban al de finanzas Nombraban al de Desarrollo económico Literal Nuevos ricos Que se enriquecieron Porque vieron Que tú estabas robando Eso es lo grave O sea Cuando el de arriba roba ¿Por qué el de abajo no? Y el de abajo no Aquí lo malo Es que se joden A los de más abajo Que en este caso Es la clase trabajadora Y que no merece Con todo respeto No recibir su salario Qué tristeza De aseguro Les aseguro Que si le rascan un poquito En estos nuevos camiones Que dice este señor Que denunció Que eran unos camiones blancos Jure lo que está por ahí O metido Evodio O el hermano de Evodio Así se reparten Y prefieren pagarse ellos Y no pagarle A las empresas Que contrataron Una tristeza Lamentable Y ahí le queda Esto a Adela Román Que hoy Como nunca Como nunca Se había vivido En una administración Por lo menos Que tengamos memoria Porque le repito Si hemos tenido ratas Y corruptos Pero los de ahora Los de hoy Los de hoy No, 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 no Son ratotototas Pero esas de caño Especial Especial ¿Y dónde están? Precisamente En el caño Vámonos ahora Hasta el crucero De Cayaco En donde No creo usted Que es la única protesta La de la costera Miguel Alemán Allá Los humildes trabajadores De la Capama Se mantienen unidos Y le siguen exigiendo Evodio Velásquez Que les pague ya También están bloqueando Esta zona Y voy hasta la planta Portabilizadora de Cayaco La que surte Precisamente el agua A esta ciudad de Acapulco En donde Pues están Realizando un paro Un paro de labores Y le exigen De nueva cuenta Evodio Velásquez Ya les pague Porque dice ¿Cómo es posible Que tú tengas para comer Y nosotros no? Así de grave la situación Voy con mi compañero Eduardo Salgado Adelante Eduardo En efecto Don Héctor Aditorio Muy buenas tardes Pues como usted lo menciona Mientras los funcionarios De alto nivel Los de confianza De la actual alcalde Ellos siguen cobrado Pues puntualmente Sus pagos quincenales Pues los trabajadores De la Capama De hoy Coagua Pues siguen sin ser Indenizados Por este pago De la quincena Y pues el día de hoy Han protestado En este punto De Cayaco Y pues por la falta De pago Como ya les comentaba Desde hace un mes Y pues dicen Que han recibido amenazas Pues desde muy temprano Pues cuando Pues los trabajadores Llegaron a la planta Pero no se dedicaron A hacer su labor Y pues reclamaron A la actual administración Que sigue con la irresponsabilidad De no pagarles Pese a que tienen Familias que mantener Pese a que pues ya no Ya no les alcanza Ni el dinero Y pues ya hasta Les da pena pedir prestado Pues para llevar Algo a casa Los denunciantes Que no quisieron Dar sus nombres Por temor a sanciones Dijeron que primero Empezaron con el retraso De pago de 5 hasta 10 días Pero que ahora Llama a más de un mes Y que nadie da una solución Y que solo dice Les dicen que si se manifiestan Pues van a Que se tengan a las consecuencias Porque se van a tomar Represalias Pero si le parece Escuchemos parte De los reclamos De los trabajadores Es un paro Se puede decir A mano caída Nada más No trabajar No salir a trabajar La operación Está trabajando Los bombeos Están trabajando Las cajas Están trabajando Simplemente los trabajadores Estamos parados Aquí somos aproximadamente Como más de 300 Trabajadores en esta área Sindicalizados Y lista de raya Y contrato Estamos parados Porque no se nos han pagado Pues que se nos cumpla Nosotros estamos para trabajar Y siempre hemos estado Apoyando a la CAPAMA Pero hoy La verdad Nos están quedando mal Con nuestro salario Está lo que comentaban Estos trabajadores Que en Agritos Pues exigieron Que a las autoridades Dengan una solución inmediata Acusaron Que el director de finanzas Guillermo Galeana Pues solamente Se está mofando de ellos Y menciona Que pues para cuando No hay fecha Para que se les pague Estos fueron también Parte de los reclamos Y también sé Que más adelante Va a haber represaria Porque así se manejan Hay un compañero Que se exernó Y se expresó Ante ustedes los medios Y les quitaron Sus derechos sindicales Ya basta Ya basta De esa represaria De este sindicato De Gilberto Baños Ya basta De la represaria Hacia nosotros Los trabajadores De base De lista de raya Y de contrato Nosotros Vamos a estar unidos Desde ahorita Y hasta que se le pague En su totalidad La nómina Es el acuerdo Que todos los trabajadores Hemos llegado Hay amenaza De que jurídico Va a venir Contra nosotros Ahora sí Que no nos Ahora Vamos a estar unidos Hasta el final Hasta el final Pues ahí están Las voces del hartazgo Pues de esta molestia De que no les han pagado Sus quincenas Aquí lo más Este preocupante Don Héctor Auditorio Es que los trabajadores Ya amenazaron De que si no hay pago Se van a cerrar Las válvulas De los tres principales Tubos alimentadores De agua A todo el puerto Es decir Está la amenaza Puesta De que nos van a dejar Sin agua Hasta Y no van a volver A abrir válvulas Hasta que se les pague Por completo Todos los adeudos Y sobre este tema Don Héctor Auditorio Esta mañana Platicamos con Tulio Pérez Calvo Quien es el secretario De finanzas Del estado de Guerrero Que pues ante esta situación Que se ve en la Capama Ha informado Ya adelantó De que va a solicitar Que la Secretaría De Educación Guerrero Pague Adelante El pago anual Correspondiente Al servicio Del agua potable Aquí en el puerto De Acapulco Con el fin De que la Capama Pues tenga ingresos En su recaudación Para que así Pueda solventar Los pagos pendientes A la clase trabajadora Escuchemos lo que dijo Los organismos Tienen dificultades De recaudación Entonces A veces Desacemos A su equipo De apoyos extraordinarios En el caso concreto En el caso de Capama Vamos a procurar A solicitar A la Secretaría De Educación Guerrero Que transmita El pago anualizado Que hace De sus servicios Para que puedan Tener recursos En estos días Que escuchamos No han podido pagar A los trabajadores Y ojalá que esto Pueda ayudar Para apoyar en esto Eso es irresponsabilidad De algunos gobiernos Ya falta poco Para ir Pues ojalá Que puedan cerrar Sus asuntos Porque Las administraciones Que llegan Pues tienen La responsabilidad Institucional De atender Los pendientes Pero Pediríamos Que los ediles Que están Terminando su administración Pues cumplan Sus compromisos Julio Pérez Calvo Frente a las diversas Declaraciones Que ha hecho El alcalde Borio Velázquez De que ha sido Abandonado Por las autoridades Estatales Y demás Dijo que no se puede Mencionar tal tema Ya que el estado De Guerrero Ha apoyado A la Capama Con infraestructura Con la introducción De drenajes De tubería Y demás Bueno Bueno Hay varios detalles Yo he escuchado Algunos comentarios Que no se han tenido Apoyos Pero Por lo pronto En la cuestión De hacer obras De hacer intervenciones Urbanas En Acapulco Pues creo que son Apoyos también Para que El gobierno Municipal Se sienta Apoyado Y ayudado Por el gobierno De Héctor Astudillo Don Héctor A Victoria Asimismo Tulio Pérez Calvo Dijo que Pues en Acapulco No ha sido El único caso Pues donde De cierto Aunque él no le quiso Llamar como rescate Pues dicen que Le han entrado Al apoyo Del servicio Del agua potable Y reveló Incluso Que el estado Del gobierno estatal Destina un recurso De un millón Y medio de pesos Para el pago De la energía Eléctrica Escuchemos En parte Yo no quisiera Manejar el concepto Rescate Puesto que Solamente lo hicimos En el caso Capache Porque ahí sí En Chilpancingo El gobernador Estudio consiguió A la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Poco más de 12 millones de pesos Para pagar Los adeudos Históricos Mismos que se generan Finalmente Rápidamente Pero Durante toda La administración Actual Se ha apoyado Con millón y medio De pesos mensuales Para que se paguen Los consumos De energía eléctrica Que generalmente Son entre 2 3 Hasta 3 y medio Millones de pesos Y entonces Se ha apoyado A TASCO Se ha apoyado A Iguala Se ha apoyado A Pues por supuesto A Chilpancingo Y a otros organismos Operadores A través de Capaceja El organismo central De la Comisión Agro Potable del Cantarero Para poder sacar adelante Estos temas Y sobre todo Con el interés De ayudar A que estos organismos No tengan Ni menos Más Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Digo un consejo Para el gobernador Si en este momento Le soltan lana Evo de Velázquez Para pago De este tipo De situaciones Es lana que se va A robar O sea más bien Ya aguántenlo Pues ya son dos meses Ya este Él tendrá De alguna manera La ciudadanía Está pagando Sus recibos de agua Está pagando Sus contribuciones Pues de ahí Que agarre Para pagar Pero si el gobierno Del estado Le trata de rescatar Con dinero Es lana Que va a desaparecer Y que de todos modos Va a seguir hablando De que el gobierno No lo apoya Así de simple Y de grave La situación Que se vive Actualmente De corrupción Porque esto No es otra cosa Más que tres puntos Una corrupción Pero desmedida En este gobierno De Evo de Velázquez Una mala administración Pero totalmente Solo para robar No pensando En el pueblo De Acapulco No pensando En los propios Trabajadores Y lo más grave En la burla De Evo de Velázquez Al referirse A la ciudadanía De que está trabajando Eso Es un gobierno De simulación total Lo que se ha vivido A lo largo De casi estos tres años Que desafortunadamente Los acapulqueños Estamos viviendo Con este chamaco Metido a presidente Bueno voy ahora Con Víctor Hugo Robles Porque no creo usted Que en esto De la corrupción Se da únicamente En la capama En las obras públicas En las finanzas En el pago A los señores De saneamiento básico No, 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 no No También en la policía Municipal También en la policía Auxiliar También en la policía Turística Ahí también Se roban la lana Ahí también Se la están robando Y si no Voy con Víctor Hugo Robles Quien le tiene a usted Este detallito De lo que pasa Actualmente En la Secretaría Obviamente De seguridad De seguridad Pública Municipal Adelante Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Efectivamente Así como lo señalas Se está viviendo La corrupción En la Secretaría De seguridad Pública Municipal De Acapulco En donde Los propios Policías Preventivos Y los auxiliares Han denunciado Los actos De corrupción De los comandantes Que también Se involucran A los administrativos Dicen los trabajadores De esta dependencia De materia De seguridad Que pues Se sienten Acosados Se sienten Abandonados No tienen equipo Para pues Trabajar En la prestación Del servicio De seguridad Pública Y para colmo La corrupción Existente Por parte De los comandantes Escuchemos parte De esta Queja De los trabajadores Que en forma anónima Hacen Para enfoque informativo En forma exclusiva Y que señalan Precisamente Que se tiene que acabar Esta problemática Porque en primera Les pagan muy poco Y en segunda Los obligan A trabajar de más Y no les pagan Hora sexta Escuchemos No, no, no Si llega la fecha En que Y no sabe Que Pero En un servicio El servicio Queda abandonado Y me mandan A cubrir a otra Pero Tienen servicios Chocolates Que eso no los quitan O sea Los servicios Chocolates Son los que cobran Los comandantes Pues Se hace dinero Para ellos Por hacer Enrico Como ya Se viene En la onda Ya se anda Pasando un carro Y trae patrullas Cuando los policiales Y le dan O sea Ni nomás Se dejan a supervisar No para que anden Escoltados Con una patrulla Él anda con un Tiene un carro En un carro Este Vida Semi nuevo Como una chamata Y él anda De acceder Y trae la patrulla A su disposición ¿Cómo se llama? Un montador No para que anden Esta precisamente La problemática Que están viviendo Los policías Auxiliares La mayoría De ellos De escasos Recursos Les pagan Muy poco El salario Y para colmo Los propios Comandantes Los tienen Con el Tiene el Cuello No los dejan Trabajar a gusto Y también Dice que están Algunos trabajadores En forma Fantasma Ofreciendo este servicio Y los que se hacen Millonarios Son los comandantes Juntos con sus jefes Policíacos Y que eso debe de ser Investigado a fondo Por parte de la Contraloría Y las autoridades Federales Para que se investigue En donde se está Yendo todo este dinero Héctor Pues si Lamentable lo que se vive Actualmente en este Puerto de Acapulco Que todavía Aún preside Aún preside Y ya por pocos días Gracias a Dios Evodio Velásquez Gracias Víctor Hugo Robles Bueno ya usted escuchó Parte de lo que se vive El día a día En este puerto Y la pregunta Sigue siendo Sistemática ¿A dónde está El congreso local? ¿Por qué no llaman A cuentas Evodio Velásquez? Las elecciones Ya pasaron Las elecciones Ya quedaron atrás Ya hay un ganador Y ganadores En todo Guerrero ¿Por qué no se le llama A cuentas? ¿Dónde está el congreso local Que su principal objetivo Es vigilar Que los recursos Sean aplicados Correctamente? ¿Es en serio Que no le encuentran A nada A Evodio? ¿Es en serio? ¿No se dan cuenta De la riqueza Tan rapidísima Que armó En solo estos años Que lleva Que son dos y meses De servir Como presidente De Acapulco? ¿En dónde están Las auditorías? ¿Dónde está La propia auditoría General del estado Que hoy se llama Diferente Pero que es lo mismo? ¿En dónde está La auditoría Que supuestamente Le hicieron a la Capama Y que supuestamente Era de un año Dos mil dieciséis? ¿Dónde está La de dos mil diecisiete? ¿Por qué? ¿Por qué ya no dice Nada Ni el diputado Presidente De esta comisión Junto con El auditor General del estado? ¿En dónde está La contraría estatal? ¿En dónde está? Acaban de cambiar De contralor Y es lo mismo O sea ¿Realmente No se dan cuenta De lo que pasa En Acapulco? ¿Por qué la corrupción Se está permitiendo De esta manera? En estas instancias Que están Precisamente Obligadas Obligadas Para parar Este tipo De desfalcos O sea Es increíble Pensar Es increíble Pensar Que no puedan Actuar O no quieran Actuar O tengan miedo De actuar Vaya usted a saber Porque se habla De amenazas Y de amenazas En serio Y creo que esto No es correcto Que debe pasar En Acapulco Acapulco no es Un pueblo Acapulco no es Una comunidad Acapulco no es Perdóneme usted Una pequeña Pues cuadrilla De casitas No Acapulco es El ícono De guerrero Quien gobierna Acapulco Por eso todos Se pelean Por gobernar Acapulco Porque saben Que aquí Literalmente Están los mayores Recursos Pero esos recursos No son para que Se los roben Evodio Esos recursos Son para que Los apliquen En obras Y servicios Y ahí deberían Entrar precisamente Insisto Las instituciones Las instituciones Aquí no se trata De ver Oye pues No lo rescata El gobierno del estado Pues que chiste Te roban la lana Y ahora pides Que te rescaten ¿Cómo? Eso no debe Seguir pasando Adela Román Tiene un gran compromiso Pero de verdad Un enorme compromiso Ni para donde le dé Hablando coloquialmente Con usted Ni para donde le dé Llegando Como para que vaya A decir Que no es cosa De ella ¿Cómo que no? Tiene que meter Es auditores Verdaderamente externos Profesionales Que van a sobrar Para querer auditar Este gobierno municipal Que está concluyendo Y ya no se trata Y ya no se trata Perdónenme usted De tapar Pero el ejemplo Más claro Capama Auditaron Anunciaron Supuestamente Desmíos millonarios Y por qué hasta ahí Se quedaron callados ¿Quién defiende? ¿Quién protege? ¿Quién trata De que esto no pase Más allá? ¿Los políticos? Pero los políticos No es su lana Es de nosotros Los del pueblo Entonces ahí está La parte Le vuelvo a repetir De estas instancias Como la propia Contraloría Estatal No le nombro A la municipal ¿Para qué se la nombro? Esa no existe Esa es Totalmente afina A Evodio Ni modo que Evodio Le diga Investígame a mí Pues no Va a salir todo chueco Y todo roto No puede ser Pero la Contraloría Estatal La Contraloría Federal Las auditorías federales Y la propia auditoría Del estado Tendrían la obligación O tienen la obligación Y los propios Congresos En caso de los diputados Locales De todas las fracciones Incluidos los del PRD Tienen la obligación De parar esto Esto que es inaguantable Y que nunca se había visto En este puerto de Acapulco Y le repito No nos espantamos Porque corruptos Como presidentes municipales Ha habido un montón Pero este No, no, no Este, este Créame Sí, 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 sí Puta ¿Para qué le sigo contando? Vámonos a un corte comercial No se vaya por favor Porque tenemos mucho más aquí En Enfoque Informativo Mire, un noticiero De verdad No de mentiritas En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nájera En Enfoque Informativo En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque Informa Para que acas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441-659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti El proyecto de seguridad Jobamex Nació en una servilleta Nosotros buscábamos Dar seguridad en Acapulco A las empresas Y negocios Pero además Dar la seguridad A muchos acapulqueños Con un trabajo digno Hoy Son ya 12 años Y somos más de 3.500 Que formamos esta gran familia Grupo Jobamex Líderes en Guerrero Y dentro de los 10 mejores en el país Prestigio académico Éxito para tu futuro Hola Mi nombre es Michelle Villanueva Pérez Actualmente Pertenezco a la compañía FEMSA Con el puesto de coordinador logístico La universidad Me ha proporcionado las herramientas Que me han permitido Poder desempeñar mi trabajo con éxito Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Le agradezco Y no tiene su idea de qué manera El que usted permanezca En estos micrófonos De enfoque informativo Voy ahora A regresar los micrófonos A mi compañero Eduardo Salgado Quien de antemano Le dice a usted Que ha habido ya cambio Relevo pues De en la novena región militar Llega el general de división Diplomado del Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez Y bueno pues En estos cambios en el ejército Que los van haciendo Paulatinamente Pues toca esta región militar Que está aquí en Acapulco Y le rindió la protesta Más y le tomó la protesta Al propio gobierno del Estado Voy con Insisto Eduardo Salgado Adelante Eduardo En efecto don Héctor Auditorio La mañana de este jueves Ante autoridades castrenses Totales, municipales Y pelotones De las diversas Reactiviciones Propias del ejército El general de la división El general de división Y diplomado del Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez Pues asumió el cargo De comandante De la novena región militar Con sede aquí En el puerto de Acapulco Quien a su vez Viene a sustituir Al general Germán Javier Jiménez Mendoza Quien tomó el cargo El pasado 2 de diciembre De 2016 Fue en punto de las 9.20 de la mañana Entre honores Después de Cantar el himno nacional Y demás En la explanada El 56 Botallón de Infantería Allá en Cumbres de Llano Largo Pues cuando El oficial mayor De la Secretaría De la Defensa Nacional Eduardo Emilio Zárate Tomó protesta A Rico Gámez Al funcir Como interventor De dicho acto Rico Gámez Proviene de la sexta región militar Con sede en Veracruz Y nuevamente Asumió la titularidad Del mando castrense En el estado de Guerrero Pues a fin de Continuar haciendo frente Al combate A la delincuencia Cabe destacar Que Rico Gámez Pues en 2014 Ya fue Tomó posesión Como comandante De la 35 región militar Con sede en Chilpancingo Es decir Pues el Nuevo comandante Pues ya tiene Conocimiento De cierto modo El marco De la situación Que persiste En la entidad Pero si le parece A Néstor Primeramente Escuchemos parte Pues del color Que se vivió En esta zona Pues donde Como le comentaba Asistieron a autoridades Estatales Encabezadas Por el propio Gobernador Héctor Hector Acibillo Flores Escuchemos parte De la novena Región militar Al ciudadano General de división Diplomado Estado Mayor Juan Manuel Rico Gámez Aquí presente A quien se le guarda El respeto Debido A su jerarquía Fue una ceremonia Propia De la Secretaría De la Defensa Nacional Donde hubo Honores a la bandera Hubo muchísima disciplina Y pues la presentación Del nuevo mando Aquí en el puerto De Acapulco Posterior a este evento Fue en Declaves Declaraciones A medios De comunicación El nuevo comandante Rico Gámez Señaló Pues detener El conocimiento Y el diagnóstico De la situación De violencia Que se vive Aquí en el puerto De Acapulco Y pues atribuyó De que estos hechos Pues se dan Por pugnas Que existen Entre los propios Grupos delincuenciales Aquí en la ciudad Escuchemos Pues sabemos Que estos hechos Son producto De una pugna Entre organizaciones Delictivas Que buscan Generar sus espacios Y en ese contexto Pues están afectando A la población En general Va a ser el factor De análisis Para tomarlo En cuenta En lo que podamos Mejorar El nuevo comandante Dijo que es necesario Que haya un trabajo En coordinación De las propias autoridades Y un trabajo También en coordinación Con la propia ciudadanía A fin de que mejoren Las cosas Que ya había estado Aquí antes Sí, ya había estado Yo de comandante De la 35 Zona Militar Yo creo que Fue el factor Para que Pudiera yo Regresar aquí Con cierto conocimiento De la situación Que priva en el estado ¿Qué diagnóstico Tiene ya del estado? Bueno, pues sabemos Que Guerrero Es un estado Con una situación Un poco compleja Que requiere Mucho análisis Requiere el trabajo Conjunto De la sociedad De sus fuerzas armadas Y su gobierno Para generar Esas condiciones Que todos queremos En la entidad Asimismo El nuevo comandante Juan Manuel Rico Gámez Adelantó De que continuarán Trabajando estrechamente Y seguirán A la disposición Del gobierno Del estado A fin pues De trabajar Con el bienestar Y la seguridad De los guerreros Seguimos Con la misma línea De trabajo De apoyo total Al estado Para generar Esas condiciones Que todos requerimos ¿Habrá modificaciones En los operativos? Vamos a revisarlos Vamos a revisarlos Y veremos Que eso puede mejorar De tal manera Que logremos El objetivo Que todos deseamos ¿Ya tiene un diagnóstico De Guerrero? ¿Se hacía más A la alta Cuando se estuvo aquí? Pues este Dar un seguimiento A los medios Si se nota Un poquito El incremento De la situación Pero pues Buscaremos Generar Las estrategias Y las acciones Que nos ayuden A reducir Los índices Que tenemos A esta fecha Hoy está lo está Lo señalado Por el nuevo comandante De la novena región militar Juan Manuel Rico Gámez La disposición De seguir trabajando En coordinación Con el gobierno estatal A fin pues De seguir Combatiendo A la delincuencia Recuperar la seguridad Y el bienestar De los acampulqueños Y de los guerreros A este evento Importante En cuanto a las fuerzas Castrenses Asistieron Varias autoridades Estatales Entre ellos El secretario De seguridad Pública De la entidad Pedro Almazán Cervantes Y tratando Afirmar El ejército Un caso De cuáles Y cuáles son Los ayuntamientos Municipios Que pues Es más preocupante Esta situación Que los nuevos resultados Y nuevas acciones De la policía municipal A lo que pues Depirió Que es en todo Guerrero Donde ninguna Policía municipal Está dando resultados En todos lados En ningún municipio Está trabajando La policía municipal ¿Esto pone a la percepción De que todavía existe Un alto índice De inseguridad En el guerrero Usted dice Que ha venido a lavar No Nosotros estamos bajando Si las policías Municipales Trabajaran Fuera más rápido Yo quisiera Nuevamente Hacer un exhorto A todos los alcaldes Aun cuando estén A punto de irse Que Recapaciten Y vean Por el bien De guerrero Y pongan a trabajar A sus policías Municipales Sobre todo Cumplan Con la normatividad De certificarlos De depurarlos Y de Formarlos De fortalecerlos Y en su momento Para que se integren A este mando único Que hasta ahorita Nos ha dado El excelente resultado La participación De la policía Del estado Hemos logrado Cambiarla Reposicionarla Incluso en el corazón De los guerrerenses Es que Sé la única policía Que está llegando A todos los municipios Donde la violencia Así mismo se le preguntó Si este llamado Pues también Se extendería A lo que son Van a ser Los que son Los presidentes Municipales Electos Y dijo Que pues también Extender este llamado Pero que también Es responsabilidad Es responsabilidad De los aún Gobiernos municipales Que deben de cumplir Con certificar Sus policías Y pues ponerlas en acción Ambos Porque todavía no termina No podemos Tirarla Las policías municipales Por supuesto incluida Por supuesto incluida La del puerto De Acapulco Y cabe destacar Que la más grande De la entidad Esto fue lo que Respondió el alcalde Dice que el secretario General Del secretario De seguridad Está desinformado Escuchen Pues más bien yo diría Que el secretario No tiene información Aquí en Acapulco Hay un grupo De coordinación Que 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 genera Alineamientos El ejército mexicano Así como hay un grupo De coordinación Guerrero Hay un grupo De coordinación Acapulco Es el único Municipio Que lo tiene Entonces más bien Yo creo que El que no El que no tiene Información Y no se quiere Coordinar Pues es el secretario De seguridad estatal Ahí está lo que Respondió el alcalde Bodio Velázquez Referente a estas Declaraciones Y pues don Héctor Auditorio Auditorio Usted es el que tiene La última palabra Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Efectivamente Estas declaraciones Tanto del secretario O sea pública estatal Pedro Albazán Este Y mi respeto Para esta policía Porque efectivamente Le escuché con atención Lo que decía El secretario Bueno Fuese más rápido Si las policías Municipales También se aplicaran Obviamente En el apoyo A las demás Corporaciones No existen Es una realidad Pero escucharle Bodio Velázquez El decir Que se le está informado El general Híjole ¿Usted a quién le cree? Dan ganas de hacer una encuesta ¿Verdad? ¿Usted le cree Bodio? ¿O le cree a Pedro Albazán? Ahí se la dejo de tarea Porque realmente Le vuelvo a repetir Mire Conozco muchos policías municipales Aquí en Acapulco Les mando un fuerte abrazo Se han acercado a nosotros Como un medio respetado Para ellos Que saben perfectamente Que nosotros El trabajo de informar Es de informar Informar No desinformar No desinformar Hoy en día Muchos medios de comunicación Que le sirvieron de tapete A Evodio Velázquez O que le han servido Ni siquiera les pagan Ni a ellos Han de estar bien arrepentidos ¿Verdad? Pero bueno Ahí está este tema Se los dejo de tarea A todos ustedes Ciudadanas y ciudadanos ¿A quién le creen? A Evodio Que dice que el secretario De Ciudad Pública Estatal Pedro Almazán Está desinformado ¿O cree usted que Pedro Almazán Si está informado Y el que está desinformado Y mintiendo Como es su costumbre Evodio Velázquez Ahí se la dejo de tarea Vámonos Un corte comercial No se vaya Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia de la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la Universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo En el grupo Jobamex Contamos con personal capacitado Para poder ofrecerle seguridad En su casa o negocio En Limpomex Además de contar Con excelentes productos Amigables con el medio ambiente Tenemos todo lo necesario Y el equipo humano Para poder tener Las instalaciones De cualquier área O negocio Limpias Por un Acapulco Más seguro Y más limpio Jobamex y Limpomex Líderes en el estado Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Le agradezco muchísimo Estoy recibiendo Pues obviamente Los mensajes De unos policías municipales Me dicen Héctor Que bueno Que tocas este punto Solamente hay que Precisar Que no todos Estamos de acuerdo En las instrucciones Que recibimos Lamentablemente Nuestra Pues misiones Cumplir Lo que nos ordenan Pero desde luego Que tienes toda la razón Y lo que dice el general Tiene toda la razón Evodio miente Así me lo están poniendo En estos momentos Sus propias policías municipales Bueno Vámonos ahora Con un tema Que nos debe de llevar A la reflexión ¿Se acuerda usted De este famoso Edificio inteligente Que está aquí Que está aquí en la costera Miguel Alemán ¿Sí? Está pegadito Para que usted lo ubique Por si no lo ubica Porque ya pasó Tanto tiempo Que está Ya no sabemos Creo que ya le cambiaron El nombre Por cierto Este literal Pegado A la mal llamada Vía rápida Esta que Vodio Velásquez Le metió mano Este pues Para ver que se tranza Y ahí la llena Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí la lleva Y lleva meses Creando un caos Enorme vehicular Bueno Voy con Eduardo Flores Porque han pasado Ya más de 10 años Esto se concluyó Si mal no recuerdo En la época Que concluía su mandato Seferino Torlanca Galindo Ahí termina Se supone Que el que seguía Debía haberlo echado a andar Y el que seguía Era precisamente Ángel Aguirre Ángel Aguirre No concluyó Siguió el otro corrupto Rata Que era rector O ex rector Que quería ser rector ¿Cómo se llama? Rogelio Ortega Este igual Que se hizo millonero En solamente un año Así de grave La situación De porquería Que existe De estos corruptos Que están intocables Y luego siguió Pues obviamente Héctor Astudillo Pero hasta este momento Van tres años Y no se utiliza Este edificio inteligente ¿Por qué? No lo sé Eduardo Flores Adelante ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Y un saludo A tu auditorio Así es A más de diez años Que lleva el edificio inteligente Grupo de profesionistas Consideran que Allá debe tener Una funcionalidad Para que se aproveche El recurso económico Que se utilizó En su construcción Este edificio Se inició en el periodo Del ex gobernador Ceferino Torreblanca Galindo Este se lo heredó A Ángel Aguirre Quien tampoco Lo terminó Dejándoselo A Héctor Astudillo Flores Quien anunció Que lo iba a evitar Sin embargo Héctor A diez años Sigue cerrado Por lo que el presidente Del colegio de arquitectos De Acapulco Juan Alberto Carmona González Dijo que ahora Lo preocupante sería Lo que se invertirá Para el mantenimiento Del lugar Para ser utilizado Escuchemos Referencia A los diez años Que no ha estado En funcionamiento Y va a haber detalles En donde Porque Ya diez años Son muchos ¿No? Sí, o sea Va a haber Mira Así Si hubiera estado Terminado al cien por ciento Desde hace diez años Van a haber detalles O sea Los materiales De construcción Sus normas Precisamente Están para funcionar Para trabajar Un azulejo Está para trabajar O sea Realmente Para estar expuesto A la humedad A los Este Detergentes A cloro Ácido Con que los laven Agregó Que si el gobierno Tuviera el interés De instalar Alguna dependencia Ya lo hubiera terminado Y editado Escuchemos No hay urgencia Por terminarlo Porque no hay nada Que les interese Por Por esta Por este Por instalar Inmediatamente Alguna dependencia Oficinas Escuelas No sé No hay urgencia Si hubiera urgencia Yo creo que ya lo hubieran terminado No es que no lo terminen Porque no puedan No es que no terminen Porque no quieran Simplemente Porque no llevan A la necesidad No hay nada Que les tenga la premura Para poderlo terminar Por su parte El presidente Del grupo democrático De profesionistas De Acapulco Orlando Alcocer Peralta Considera Que se ha hablado mucho De ese edificio blanco Pero que hasta el momento No han dicho Cual será su uso Escuchemos Ahora si que nos deja A los ciudadanos De mucho de que hablar Porque desafortunadamente Se hablaba De que sería un lugar Donde permanecerían Diferentes dependencias De gobierno Hasta hoy A la actualidad Vemos que ese edificio Solamente Funge para algunas Cuestiones personales O tanto Para oficinas Muy independientes Del gobierno Que la verdad No tienen Mucha representatividad Yo creo que mayormente Los ciudadanos Estamos inconformes Porque hay que darle Funcionalidad A un A un presupuesto Que se destinó Para poderlo hacer Yo creo que La cuestión aquí No nada más Tendría que haber sido Un edificio Que más inteligente Tiene más que nada Una cajita Encerrada De muchas cuestiones Ahí está Héctor El dato sobre este edificio Que lleva más de 10 años Y sigue sin tener Una funcionalidad Ahí está el llamado Al gobierno del estado Para que lo habiliten Sin embargo Detallaron que Si son oficinas de gobierno Tienen que haber previsto Las protestas Que pueden llevarse a cabo En el lugar Ya que pues Está sobre Mero sobre la cosera Miguel Alemán Y el llamado Ahí al gobierno del estado Héctor Que ya habiliten Para lo que vaya a funcionar Este edificio Pues que hasta el momento Sigue sin ser habitado Hasta aquí mi reporte Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Simple y sencillamente Echa usted a volar La imaginación A ver Recuerdo Recuerdo La última entrevista Que le hice Como gobernador A Seferino Torroblanca Galindo Anunciaba Saliendo mi gobierno Ya se puede Echar a andar Este famoso Edificio Inteligente Eran Cosa de nada Lo que faltaba Y efectivamente Se había concluido Se había terminado Es una realidad ¿Por qué nos echó a andar? Pues algo muy simple Pasó ahí El señor Ángel Aguirre Lo quería convertir En el mercado central Imagínese ahí El mercado central Porque lo llegó a anunciar Le vamos a dar otro uso ¿Y cómo le va a dar otro uso? Cuando ahí Nomás échele lápiz Mentalmente ¿Cuánta oficina De gobierno estatal Debería estar concentrada En ese edificio? ¿Cuánto no se ahorraría El gobierno estatal En rentas En rentas En rentas En rentas Estando todas Las dependencias Estatales Ahí en ese lugar ¿Por qué no lo usan? Es incomprensible Sobre todo En épocas Donde se supone Que los recortes Económicos Son importantes En todos los sectores Pero pagar rentas Estratosféricas En diferentes edificios De Acapulco Cuando pueden concentrar Todas las secretarías Todos los lugares Oficinas de gobierno estatal Ahí Pues ahorrarían Un chorro de lana Un chorro de lana Pero prefieren pagar Seguiendo rienda ¿Por qué? Ahí también se la dejo De tarea Bueno Voy ahora con ¿Con quién tengo? Juan José Romero Mi compañero Con el reacomodo De las fuerzas políticas Hoy en Chilpancingo El gobernador dice Que se reclaman cambios En materia política Económica Y social Esto lo dijo En la premiación Del concurso Que literalmente De ensayo político Que lo han denominado José Francisco Rismasie Adelante Juan José Total Héctor Auditorio de Enfoca Informativo Muy buenas tardes En efecto El gobernador Héctor Astudillo Flores Aseguró que con este reacomodo De las fuerzas políticas En Guerrero Pues la sociedad reclama Precisamente cambios políticos En la manera de hacer política Cambios económicos Y sociales Así como nuevos usos Y sobre todo Humildad De quienes serán A partir de El próximo mes Los actores políticos En la entidad Sobre todo En la conformación Válgase la redundancia Política Del poder Legislativo En el marco De la ceremonia De premiación Del concurso De ensayo político José Francisco Rismasie Llevado a cabo En el auditorio José Joaquín Herrera De Palacio De Gobierno El mandatario Estatal Comentó que quienes Pues no entiendan Este mensaje Pues serán Superados Y rebasados Por la opinión De la sociedad Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó En su mensaje El gobernador Héctor Astudillo La elección Del primero de julio Que lo atrás Pero el reacomodo De las fuerzas políticas Reclama cambios políticos Económicos Y sociales Ahora la sociedad Reclama Más política Mejor política Política de mayor comunicación Y política de mayor entendimiento También política De mayor respeto Reclama del trabajo coordinado Para enfrentar Y resolver Conjuntamente Los problemas En una ruta Orientada Al fortalecimiento De las instituciones La sociedad Exige de los políticos Y gobernantes Nuevos usos Más serenidad Humildad Y mayor compromiso Con el pueblo Quienes no entiendan Este mensaje Indudablemente Serán Superados Y rebasados Por la opinión social Pues ahí tienes Parte de este mensaje Del gobernador Héctor Astudillo Flores Quien además consideró Que dentro de esta Nueva conformación política Del gobierno En sus tres poderes Pues pidió Se reflexione Que el próximo presidente De la república En la persona de Andrés Manuel López Obrador Pues deben Pensarse y hacerse Mejor las cosas Y sobre todo Pues pidió Que se respete Más la constitución El federalismo Que ha sido Dijo El marco De la subsistencia De el país En momentos difíciles Y también dijo Que pues la nueva Conformación política A nivel nacional Pues debe servir Para que el nuevo gobierno Pues piense más En quien menos tienen Y sobre todo En entidades como Guerrero Para que permitan Dijo Que pues entren Al desarrollo del país Como sucede Con otras entidades federativas En el caso del norte Principalmente En donde el desarrollo Pues es Muy Muy marcado Héctor La información al momento Muy buena tarde Buenas tardes amigos Buenas tardes amigas Buenas tardes con José Romero Señoras señores Me quedo con la frase Que dice el gobernador De los políticos Referidos a los políticos Quinos No hayan entendido Lo que reclamo Y el pueblo Se están equivocando Ahí te habla Nebodio Señoras señores Con esto No nos resta más Que agradecerle A usted 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 Y también a usted Desde luego El que habernos acompañado Invitarlo muy cordialmente Para que mañana Compre muy temprano Enfoque Diario Y también Desde luego A las dos nos escuche Mañana será Pues ya viernes de desenfoques Así es que Los están preparando Me dice que van a estar geniales Así es que no se los vaya usted a perder Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Y vamos a tu sole Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio Nájera Multimedios Guerrero Nájera Multimedios Guerrero Nájera Multimedios Guerrero